Tú vales cabrona, tu sudor vale, tu esfuerzo vale, tu atención vale, porque en esta falsa idea de que la mujer no vale, cuando cada vez en esta sociedad empeora la idea de tu valor, tenemos que luchar por contagiar el mensaje de que vales mujer. Vales aunque no tengas un hombre a tu lado, vales aunque no generes un chingo de dinero, vales cuando eres madre soltera, vales por preferir tu paz mental y no el conflicto, tú vales mujer, porque sin ti no habría vida, no existiría la familia, no entenderíamos la bondad, tú vales cabrona, aunque te hayan dejado sola en el proceso, aunque tu familia te dé la espalda, tú vales, vales porque has abierto una gran brecha en el camino del dolor para transmitir a los que vienen, un camino un poco más fácil, vales porque te ha costado lágrimas a solas, sonrisas fingidas de no pasa nada, noches de insomnio, recuerda siempre que tú vales caray, porque eres mujer en todos los sentidos, y porque mereces valer. ¡Arre!